bienvenidos a un nuevo capítulo de hoy se ve con la actriz soledad cruz que interpreta mechita en perdona nuestros pecados hoy soledad nos preparará un trago con campari estos son sus ingredientes bienvenido nuevamente a su libre sandwich bar carina hoy se ve se ve con quién con soledad cruz yo no hay más muchas gracias por estar con nosotros aquí tan temprano hasta son las 7 de la tarde justo a punto gracias por venir a preparar tu trago favorito cuál es a ver mi trago favorito por el momento que un trago nuevo para mí esto puede ir cambiando puede ir cambiando así campari con soledad para variar los cabros tienen sed vamos preparando rapidito igual como con una piscola y nos cuentas por mientras desde cuándo es tu favorito hace poquito porque como la cordillera con mi hermano hace el fin de semana pasado en realidad y mi hermano llevo una botella de campari yo no lo había probado nunca la verdad y él nos preparó este traguito y a todos nos gustó mucho tomamos todo el fin de semana la botellita de campari y duró todo el fin de semana porque era antes de ponerse a tomar nosotros somos piscoleros la verdad somos de los clásicos si al fin alguien de nuestro grupo y de nuestra región hoy eso le vamos a hacer un saludo por talca también porque sigue muy ligada a talca también me contaba adelante antes de empezar el programa faltaba el teatro en talca tiene el teatro regional del magole sigue ligada sigo ligada sigo ligada a talca mis amigos de allá a mi familia a los los teatros hago mil cosas y salud 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 gustó y que no es que mi problema mi problema es con el campari yo creo que eso y también lo vengo arrastrando desde el primer programa con romina que tal vez no quedó tan malo por eso sino que a mí no me gustó a la ropa también hizo con campari sí que hizo con negroni negroni yo creo que yo rico a ti no te gustó tanto tampoco que a mí no me gusta mucho no mentira te queremos campari oye soledon antes te decía que la carina está ya dale siguen vamos a seguir pero quiero explicar por qué ahora sí que se puso nervioso no me voy contó pero te quiero preguntar respecto a eso el otro día dijiste respecto a eso ok ya lo deja ir el otro día dijiste que no le llamaba la puesta nerviana y a mí me llamó la atención no que es lo que dijiste sino que llamara tanto la atención salió como en 50 si no ah no caché revisemos google de hecho yo puse soledad cruz el día de la mañana y era la primera que me salió y solo no quisimos hacer la nota porque en verdad no sabía que era como tan innecesario pero que te parece a ti que haya causado como tanto remueve pero no es que lo dije muy claramente es que yo creo que nuestra generación nuestra generación yo creo que somos más o menos de la misma generación estamos para nosotros es muy normal tener amigos gay no sé la primera persona de la que yo me enamoré fue gay y después así de normal nunca me gustó una mujer pero es que no me niego la posibilidad que creo que sería muy inconsecuente muy muy extraño que yo dijera no eso jamás va a pasar ya pero ya se nos muere de amor la carina tiene alguna opción o no no me cierro pero eso no significa que 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 ande pensando en eso como diciendo bueno voy a ir con la larga no sé no sé lo siento tal vez mañana ah bueno te llamo bueno vamos a jugar o no? obvio vos Mauro si hoy se bebe no sería lo mismo sin los juegos y hoy vamos a jugar un clásico cultura chupística ah cultura chupística soy muy mal hace muchos años que no lo juego no me acuerdo mucho pero lo jugué empecemos Mauro la cultura chupística pide nombre de estaciones de la línea 1 del metro como Vaquedano Vaquedano Salvador Los Héroes Universidad de Chile Pajarito Las Dominicas Tertuna El Gol que rápido Alcántara San Paolo Tobalaba Hernando Magallanes Marquehue Los Dominicos Santa Lucía ¿No habían dicho Los Dominicos? ¿Ah? ¿Estás segura que Hernán? Vamos a pedir el bar Vamos a pedir el bar Los Dominicos ¿Estás segura? Sí, sí ¿Sabes qué es lo mejor? Que siempre perdemos nosotros Sí, es el primer capítulo que nos perdemos En serio Es que somos muy malos para todos los juegos Gracias por dejarme al canal Sí Como si les gustara poco tomar Karina Ya, vamos con todo La cultura chupística pide personajes de perdón a nuestros pecados como Mechita Mechita Carlos Moller Horacio Moller Bárbara Pereira Ernesto Moller El cura El cura El... El cura El... El... No, pero estoy... No había perdido Y grande, grande, grande Guau Nos faltaron alto igual Mauro La cultura chupística pide teleceres chilenas de toda la historia como... Llorana 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 Oro verde Romane Tic Tac Mar... Marrón glacé Perdona, esto es pecado Eh... Amores de pescado Machos Brujas Mar paraíso Mar paraíso Mar paraíso Sucupira Eh... El circo de la Montini Pobre rico El amor El amor lo manejo yo Pituga sin lucas Si yo fuera rico Pobre gallo Vuelve temprano Vuelve temprano Vuelve temprano Vos te venís conmigo Qué buena final Amanda 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 Eh... 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 ¿Cómo se llama? La resentida No, no... ¿La resentida? Eh... Amor loco ¿Qué es eso? No No ¿Qué es amor loco? ¿Verdad? Oculta después yo voy a decir Porque amamos amigas No sé Algunas se debes de llamar amor loco Amor loco Eh... Amor a domicilio Amor a domicilio Amor a domicilio ¿Cuál es tu serie favorita de todos los tiempos? De todos los tiempos de la historia humanidad de Chile Romane Era buena Romane Pasemos a la siguiente La cultura chupística pide sinónimos de sexo como hacer el amor Eh... Cacha Tirante Julián Follar Un polvo No Tener sexualidad Guaña mañaña Eh... Gritar No, espera, espera ¿Cómo es eso? Guaña mañaña No veo el comercial ese No Guaña mañaña Ahí está Ahí está Eh... Gritar vivachiles ¡Fuyón! Eh... Sacarle punta al lápiz Eh... Lo acaba de inventar eso ¿Gulián? ¡Ya lo hicimos! 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 ¡Hasta calor igual! ¡Hasta calor! ¡Hasta calor! ¡Hasta calor! Te queremos agradecer por haber venido hoy Sí ¿Tienen más proyectos por ahí? ¿Qué quieras contarnos? ¿Tienen más teatros? La gente que la vaya a ver al teatro ¿Están en el GAM si no me equivoco? Ahora estoy... Es un proyecto que yo produzco Que es un proyecto regional que se llama Teatro Nativo Es un proyecto del Teatro Regional del Maule Que es muy bonito Porque hace el puente entre artistas locales, regionales Con artistas nacionales Y después, la semana siguiente De miércoles, jueves, viernes, sábado Seguimos contándome No, no En el Taller Siglo XX Vamos a tener cuatro funciones Solo cuatro funciones De El Golpe Que es una obra que dirijo yo Que actúa Nicolás Pavés Que es un teatro muy chiquitito Para 40 personas Y es como... Estamos haciendo estas cuatro funciones Porque después a la semana siguiente Nos vamos a España con esa obra A tres festivales de teatro Así que es como para rodarlo un poquito Con el golpe van a recorrer Con el golpe vamos a Logroño, Valencia, Girona Así que eso es por ahora Porque después ya de vuelta de España Que vuelvo el 9 de septiembre Son otros proyectos Proyectos nuevos De teatro Ya por Mega también ahí La gente la quiere ver en televisión Sí ¿Te gustaría volver a la televisión? Me gustaría hacer cine Sí, cine también Ya, ahí ¿Qué han llamado? Que la llaman todos menos Nicolás López, por favor Sí, por favor Sí, por favor Nicolás López Mobile Música Música Gracias por ver el video.